Está listo, abrile, le abrimos la puerta a la guía, le abrimos rápido para ir y empezar con los arianos, 27, 27, 50 Vienen bien en la salud, pero no va a haber ni amor, ni dinero, ni sexo en la jornada de este jueves santo Pero si va a haber amor hoy Está malo esta semana, está malo esta semana Vamos al siguiente siglo, Tauro 17, 63, 71 4 por 1, salud bien, amor bien, dinero bien, sexo bien, sin viajes al menos por hoy Vamos a Gemini, siguiente signo, 86, 01 y 29, dupla salud y amor, mal Va a haber plata y va a haber sexo, pero sin viajes, al menos por hoy, lagarto Nos mudamos ahora al signo de cáncer, 37, 59 y 88, una y una Mal en la salud, bien en el amor, mal en el dinero, bien en el sexo, sin viajes Flora, atenta, Leo, 05, 78 y 19 Arrancamos con poca salud, pero va a haber amor, va a haber dinero, va a haber sexo, lo único es que no vas a viajar en ningún lado ¿Para qué me voy a ir? Te vas a estar cansada Va a andar cansada Todo lo que todo para disfrutar Virgo, 61, 58, 39, salud pulgar para arriba, luz roja en el amor, en el dinero luz verde, sexo luz roja, viajes luz verde Bien, ahora sí, pasamos a Libra, 45, 12 y 94, también similar a la anterior, salud bien, amor mal, dinero bien, sexo y viajes para atrás ¡Caotito! Sigue Scorpio, 57, 80 y 32, viene mal en la salud, pero va a haber amor y va a haber dinero en este jueves santo, sin sexo, con viajes Nos mudamos a Sagitario, 72, 08, 69, bueno, ahí a prestar atención porque no va a haber salud, ni amor, ni dinero, pero sí sexo, no van a viajar Vamos ahora a Capricornio, 68, 04, 50, bien en la salud, pero dupla amor, dinero para atrás, sexo bien, viajes bien Lagarto, viene tu signo, Acuario, 31, 94, 66, en la salud venís bárbaro, pero no hay amor, no hay platica y no hay sexo, por menos hoy es lo que se dice Viajes bien Sí, sí, claro Y terminamos con los pisianos, 27, 92, 01, mirá que gran día, solo te va a faltar salud, vaca, porque no va a haber amor, no va a haber dinero, no va a haber sexo, no va a haber viajes Bueno, le mandamos saludos al señor numerólogo